Si ahora tú te vas, no recuerdo los momentos felices que te hicieron vivir Y de noche, y de noche Por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices Recordarás el sabor de mis besos Y entenderás en un solo momento ¿Qué significa un año de amor? Y entenderás en un solo momento ¿Qué significa un año de amor?